Hoy la luz verde que indica que los taxis están disponibles para sus clientes no se ha encendido. Ni en Estepona ni en el resto de municipios de la Costa del Sol. Y no por falta de usuarios, los profesionales del sector se han concentrado en Málaga en una jornada de huelga con la que han querido exigir al gobierno autonómico que mantenga el decreto que desde hace casi 30 años les permite recoger pasajeros con el servicio ya concertado en el aeropuerto. En el fondo de este asunto subyace un conflicto de intereses con los taxistas de Málaga Capital, incluidos los del aeropuerto, aseguran. Si finalmente ese texto legal se derogara, implicaría la posibilidad de que los profesionales malagueños, más de 1.500, pudieran prestar sus servicios en el conjunto de la provincia. El problema es que, en fin, se perdería muchísimo trabajo. Tenemos en cuenta que en Estepona, solo por contar en Estepona, somos 80 taxis y en Málaga hay 1.500. Si 1.500 taxis salen de Málaga a recoger viajeros a los pueblos, ellos no expresan ningún motivo. Lo único que ellos quieren es que si los taxis de los pueblos de la provincia van a recoger al aeropuerto de Málaga, lo que ellos quieren es venir a los pueblos a recoger. O sea, poder salir a los pueblos a recoger también clientes bajo contratación. Lo que quieren es una reciprocidad, exactamente, una reciprocidad modulada, que, bueno, eso se queda un poco en el aire porque es prácticamente incontrolable. Los taxistas de Estepona explican que la situación del aeropuerto es especial, ya que allí, además de los profesionales con licencia, operan vehículos piratas y otros de alquiler, que proceden incluso de todo el país. El problema que hay es el descontrol en el aeropuerto, tanto de coches piratas, que ya sabemos el funcionamiento que hay, y de la VTC el descontrol, la ilegalidad, porque la VTC son coches de alquiler con conductor, supuestamente deben de ser coches de alta gama y ser de la provincia. Hay un pequeño porcentaje en los que los coches de fuera de Málaga podrían venir a trabajar en esta zona. Eso está totalmente descontrolado. Los taxis sí tenemos un control, tenemos que darnos de alta, presentar nuestro contrato, y luego todo lo demás que se mueve alrededor, completamente descontrolado. La jornada de huelga se ha iniciado a primera hora de la mañana en Estepona. Progresivamente, los taxistas del extremo occidental de la provincia se han unido a una caravana de vehículos que ha tenido su punto y final en Málaga. ¡Gracias!